La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta Eucaristía. El mensaje de la liturgia de hoy lo podemos resumir en lo siguiente. El seguimiento de Cristo supone la cruz. Jeremías fue rechazado por su propia gente, como otros grandes profetas, hasta Cristo mismo. La palabra de Dios es como un fuego. Los que aceptan van a ser purificados y santificados por la cruz de Cristo. De pie para recibir a quien preside, Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Démosle la bienvenida. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Fray José Gabriel Rodríguez, de la Orden de los Agustinos Recolectos. Que estamos necesitados de la misericordia del Padre Para morir al pecado y resucitar a la vida nueva Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los santos, santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad en fiel gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria que amamos que bendecimos que adoramos que glorificamos que damos gracias gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor 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 Dios Cordero de Dios Hijo del Padre gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Rezamos en esta santa misa por Monseñor Mario Moronta por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan por los que vienen a orar en la casa de oración Virgen María de Jerusalén por los benefactores de Radio Natividad por la paz de Jerusalén de Venezuela y el mundo por el eterno descanso del Padre Stefi Harney y Monseñor Raúl Méndez Oremos Enciende Señor nuestros corazones con el fuego de tu amor a fin de que amándote en todo y sobre todo podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos la primera lectura de hoy está tomada de la profecía de Jeremías esta es la trayectoria del profeta la violencia que sufre por ser fiel al mandato de Dios la valentía para afrontar la ira de los ricos y la división que se produjo unos a favor y otros en contra escuchemos tomaron a Jeremías y lo echaron en un pozo lectura del libro del profeta Jeremías durante el sitio de Jerusalén los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo es evidente que no busca el bienestar del pueblo sino su perdición respondió el rey se decía lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas lo echaron en el pozo del príncipe Melquías situado en el patio de la prisión en el pozo no había agua sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo Ebed Melek el etíope oficial del palacio fue a ver al rey y le dijo señor está mal hecho que estos hombres hicieron con Jeremías arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre entonces el rey ordenó a Ebed Melek toma treinta hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera palabra de Dios señor 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 date prisa en ayudarme señor date prisa en ayudarme de charcos el cenagoso y la paz mortal me puso a salvo puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos señor 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 date prisa en ayudarme él me puso en la boca un canto nuevo un himno a nuestro Dios muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el señor 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 date prisa en ayudarme a mí a mí tu siervo pobre y desdichado no me dejes señor en el olvido tú eres tú eres me ayuda y quien me salva no te tardes Dios mío señor date prisa en ayudarme san pablo en la carta a los hebreos nos invita a tener nuestra mirada fija al autor de la vida y al que anima nuestra fe jesucristo al final de nuestra vida nos encontraremos con cristo el premio está en sus manos pero tenemos que liberarnos del pecado para ganarlo escuchemos lectura de la carta a los hebreos hermanos rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe dejemos todo lo que nos estorba librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante fija la mirada en jesús autor y consumador de nuestra fe él en vista del gozo que se le proponía aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tantas oposición de parte de los pecadores y no cesen y no casen ni pierdan el ánimo porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado palabra de Dios le alabamos Señor aleluya 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 mis ovejas escuchan mi voz Dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tengo que recibir un bautismo y como me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas, aquí presentes y todos los que nos escuchan a través de la radio Natividad Que nos asisten también a través de las redes sociales A través de los medios de comunicación Ciertamente que la palabra de este domingo 21 Del tiempo ordinario Nos desafía a todos nosotros que nos llamamos, que decimos que somos cristianos Si realmente seguimos a Jesucristo Si es real nuestro compromiso con él Si es afectivo y efectivo realmente Porque estas lecturas que acabamos de escuchar nos hacen tomar conciencia De lo que supone la opción de vida La opción del seguimiento incondicional a Jesucristo No nos podemos quedar dormidos en los laureles Digo esto porque ciertamente la palabra de Dios Ella no es solo informativa No es que yo vengo y escucho una palabra de Dios Para simplemente informarme de algo que pasó hace más de dos mil años O un cuento que me echan, una historia bonita, una moraleja No, la palabra de Dios no es solo informativa Sino que sobre todo ella es performativa Cuando es proclamada en la liturgia En la Santa Misa Ella no nos puede dejar indiferentes No nos puede dejar de la misma forma en que entramos Si realmente estamos participando Con un corazón dispuesto Si realmente estamos con el oído y el corazón Abiertos a escuchar Ese Shema a Israel Como le decía el pueblo de Israel En su credo Escucha, abre el oído Abre el corazón a Dios A lo que el Señor tiene hoy para nosotros Por eso, primeramente Debemos entender esto Que la palabra de Dios no me puede dejar indiferente Que tengo que realmente estar atento a lo que el Señor hoy Me está pidiendo en mi vida En mi historia En mi realidad En lo concreto de mi vida Dios me está hablando ¿Y qué me quiere decir el Señor? ¿A qué me invita hoy el Señor? Pues bien Escuchamos todas estas lecturas Comenzando por la primera del profeta Jeremías Donde vemos Las tres lecturas Hablan y hasta el Salmo responsorial De momentos difíciles De momentos de calamidad De momentos de contradicción De división Jesús va a hablar en el Evangelio ¿No? De fuego Ese fuego que arde Que es señal también De purificar Pero al mismo tiempo También de abrazar ¿No? De consumir ¿Por qué el Señor hoy en estas palabras Nos habla de esta manera tan fuerte? ¿Qué nos quiere decir? En la primera lectura Escuchamos al profeta Jeremías Que se encuentra En un contexto Muy importante y crucial Para el pueblo de Israel Estamos hablando del año 587 Más o menos Antes de Cristo Cuando el pueblo Como dice la lectura Se encuentra sitiado ¿No? Durante el sitio de Jerusalén Dice Comienza la lectura diciendo Sitiado ¿Por quién? Por el imperio de Babilonia Está en la puerta Está ya para Entrar Y destruir Y arrasar a Israel A Jerusalén Y allí En ese contexto De sufrimiento De persecución De dolor Es enviado el profeta Jeremías A anunciarle al pueblo Una palabra de Dios Así como nosotros Hoy en nuestra realidad De sufrimiento De dolor También el Señor Nos envía Su palabra Para consolarnos Para animarnos Para fortalecernos Y para decirnos Hacia dónde Debemos caminar Hacia dónde Debemos Movernos Ir Pero hoy Encontramos Que en medio De su pueblo El profeta No es reconocido El profeta Es Humillado Lo van a meter En un pozo Donde Va Un pozo Que no tiene agua Donde no tiene alimento Donde parece Que va a morir ¿Por qué? Porque el pueblo Y esta gente Que está con el rey Estos jefes No soportan La palabra de Jeremías No soportan Esta denuncia Del profeta Que Dios le hace A través del profeta A su pueblo Israel ¿Por qué? ¿Por qué no soportan? Porque ellos viven En una mentira Jerusalén Se encuentra Viviendo en una mentira Por eso Las palabras del profeta Les saben A rayos No quieren escuchar En nuestra vida Puede pasar lo mismo Cerrarnos A las palabras Del profeta A las palabras De Dios En nuestra historia Porque no nos conviene Porque no le queremos Porque esas palabras Me exigen Un compromiso Exigen de mí Renunciar A mi capricho A mi egoísmo A mi yo Para que sea Dios El Señor De mi vida Y eso el pueblo Estos jefes No lo quería Jeremías Les está diciendo Que el camino Es obedecer Al Señor Seguir lo que el Señor Les está diciendo Pero ellos se niegan En este momento Jeremías Les decía Que dejaran Que se entregaran Ante el imperio Que estaba El imperio Babilonio Que estaba a la puerta Que le hicieran Que le hicieran Que no lo enfrentaran El pueblo Se va a negar Y van a venir Las consecuencias La invasión Y la destrucción De Jerusalén Ciertamente 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 Hasta hoy El pueblo De Israel Si usted le pregunta A un judío El pueblo De Israel Recuerda El exilio De Babilonia Como el momento Porque fueron Al exilio Porque no Escucharon Al Señor Va a responder Un judío Piadoso Hoy Recuerda El destierro De Babilonia Como una Respuesta O una falta Contra el Señor Por no haber Escuchado Al Señor Por no dejar Seguiar Por el Señor Por su palabra Y el profeta Pues es enviado En medio De este momento Y como ven Es perseguido Es torturado Pero el Señor No le abandona Que es precisamente La respuesta Del salmo Responsorial El salmo 39 La experiencia De una persona Que se ve perseguida Pero al mismo tiempo En medio del sufrimiento Ve que Dios No le abandona A Jeremías Dios le va a mandar A este hombre Ebed Melek El etíope Que le va a pedir Al rey Que libere Este etíope Siente En su corazón Que le están haciendo Una injusticia A Jeremías Por eso le pide Al rey Que lo libere Y así va a ser Y Jeremías No va a morir En el pozo Donde lo Lo lanzaron Por eso Vemos también Que en este ser profeta En este seguimiento De lo que Dios Quiere en nuestra vida También en medio De esa Anunciar La palabra de Dios Y denunciar La injusticia Lo que está mal A pesar de esa persecución Dios sigue caminando Con su elegido Y Dios sigue caminando Con nosotros Esto me hacía recordar También Esta palabra La palabra de Jeremías Pues Últimamente ¿No? Las palabras De nuestro obispo Mario del Valle Moronta No solo ahora Sino de unos meses ¿No? Para acá Cómo se ha hecho Cada vez más Intensa Esa persecución Contra el profeta ¿No? Cómo personas Le humillan Le insultan No le dejan Entrar en lugares ¿No? Etcétera ¿Por qué? Porque ha denunciado Porque ha levantado La voz En nombre de Dios Para decir Están Cometiéndose Injusticias Y eso No es lo que Dios Quiere No podemos Callar El profeta Y todos nosotros Por el bautismo Somos profetas No podemos Callar La palabra De Dios No podemos Si no Nos convertimos En cómplices También Nos volvemos Como este pueblo De Israel Necio Que se cierra Y las consecuencias Son claras La destrucción La destrucción En medio de un pueblo Que sufre Que pasa hambre Que tiene enfermedad Que no tiene medicamentos El profeta Debe anunciar Decía San Oscar Romero Este obispo Que mataron En El Salvador Por ser profeta Decía En un país Lleno de injusticias Si la iglesia No es perseguida Si la iglesia No levanta La voz Es porque Es Cómplice También Con aquellos Que están Cometiendo La injusticia Lo decía San Oscar Romero Y lo estamos Viviendo Pues en nuestros Pastores Nuestros pastores Han levantado La voz No solo Nuestro obispo Aquí En el Táchira Sino también En toda Venezuela Los obispos Los obispos Los pastores Han levantado La voz Como profetas Para recordar esto Que el Señor No quiere La injusticia No quiere El mal Para su pueblo Y eso Necesariamente Acarrea La persecución Acarrea Pues El sufrimiento Y hoy La segunda lectura Dirigida A todos nosotros También La carta A los hebreos Recordemos Que el centro Es la fe La fe Un pueblo Una comunidad Que debe Revitalizar Su fe Que se ve Perseguida Y el autor De la carta A los hebreos Les invita Queridos hermanos Deben lanzarse A la carrera A la competición No quedarse Dormidos En los laureles Sino Debemos Como cristianos Como hombres Y mujeres De fe Realmente Caminar Nuestro camino Competir En esa competición Lanzarnos A esa carrera De la fe Y hoy La pregunta Para todos Los que escuchan Esta palabra Es ¿Cómo estamos Viviendo nosotros Esa carrera? Estamos tomando Atajos Pensando No Yo le pido A Dios El milagrito Que Dios Me dé La gracia Que yo necesito Pero eso De comprometerme De dar la vida Por los otros De perdonar De amar De sacrificarme Por los otros Eso Creo a ti Son duras De lo profundo De la muerte De mi muerte De mi pecado Porque para eso Ha venido el Señor Para liberarnos De nuestra muerte De las injusticias Del egoísmo Del egoísmo De la mentira Y esto Para todos Nosotros Que a veces Vivimos En la mentira En la fornicación En la mediocridad En el engaño Como monseñor Como monseñor Bien lo recordaba No podemos Pactuar No podemos hacer pacto Con la injusticia No podemos caer En esa espiral Queridos hermanos De la mentira Del engaño De vivir una vida fácil A costa Del sufrimiento De los otros De cerrar nuestros ojos A las injusticias De ver que mi hermano Toca la puerta Y yo no hago nada Yo dejo que se muera allí No podemos ser cristianos Decir que somos cristianos Y vivir de esa forma Por eso la carta A los hebreos Que sabe que la comunidad Vive en persecución Vive en sufrimiento Les invita a eso Y saben que es lo que fortalece Le va a decir El autor de la carta A los hebreos Le dice a la comunidad Pues bien Lo que nos fortalece Es El poder contemplar El rostro de Jesucristo Colocar nuestra mirada En Jesucristo Y esa es la clave Esta noche En este momento En esta celebración Poner nuestra mirada En Jesucristo Mirarle a el No al cura No al obispo No a la religiosa No a fulano A Jesucristo Porque mirándolo a el El ilumina nuestra vida Ciertamente Ciertamente ilumina Todas nuestras tinieblas Nuestra oscuridad Nos vamos a ver Desnudos Pecadores Pero al mismo tiempo El nos da la gracia De vivir en la verdad Por eso Hoy el evangelio Jesús Dice Que He venido a traer fuego A la tierra Y cuanto desearía Que ya estuviera ardiendo Ese fuego Jesús no viene a decirnos Quedémonos cómodos La fe es Simplemente usted Pedirle a Dios Y quedarse allí De manos cruzadas No Eso no es fe La paz que anuncia Jesús No es una mera Quedarme tranquilito Que no tenga problemas En la vida Una mera ausencia De conflictos No Eso no es la paz verdadera La paz verdadera Es la que Jesús Viene a sembrar A colocar en nuestro corazón En nuestra historia En nuestra vida Una paz Que nadie me la puede robar Que nadie me la puede quitar En medio también De esta realidad Que vivimos Esta palabra de Jesús Nos desafía No he venido a traerles Tranquilidad Queridos hermanos Ustedes pensaban Cristianos Que el seguir a Jesús Nos iba A mantener tranquilos No es Ah yo padre Yo creo Yo les rezo mucho a Dios Para que siempre haya tranquilidad En mi vida Pues estás equivocado Porque la palabra Hoy viene a decir Que Jesús Nos trae División Nos trae Una tensión En el momento De la comunidad Que escribe El evangelio de San Lucas Pues se da esto Ya ha habido una tensión Incluso en el núcleo familiar Donde los que son cristianos Los que comienzan a creer en Jesucristo Son perseguidos Por la propia familia Son Incluso Llevados A la muerte A la tortura Pues también puede pasar En nuestras familias Cuando el que es cristiano Y le crea a Jesucristo Denuncia lo que está mal Oye Querido hermano Querida familia Pues Ese camino De la corrupción Que llevas No es Lo verdadero No es lo auténtico Pero tranquilo Quédate así No te puede decir La familia O tus amigos Total Eso de la fe Eso es Eso ya pasó de moda Eso era antes Ahora Estamos viviendo Una época pues Donde las cosas No son tan así Tan exigentes Lo que llamaba El Papa Benedicto XVI En aquella famosa Homilía Antes de entrar al cónclave La dictadura Estamos viviendo La dictadura Del relativismo Donde lo que parece Lo que es verdadero Parece ahora falso Los valores Pues se caen Lo que llamaban Los filósofos ¿No? Filósofo que me encanta leer ¿No? Bauman Un polaco Que decía Estamos en una sociedad Líquida En una cultura Líquida En un amor líquido En una juventud líquida En unos valores líquidos ¿Qué significa eso? Pues que como lo líquido No dura mucho tiempo ¿No? Se escapa Se diluye Se va Corre Se esfuma No es sólido Pues así nos está pasando hoy Estamos cayendo En una fe también líquida Pero hoy la palabra Viene a decirnos Que no podemos vivir La fe De cualquier forma No existen cristianos Mediocres O falsos El cristiano ¿El cristiano es O no es? Y la pregunta Hoy La pregunta del millón Para todos nosotros Para usted que nos escucha A través de la radio ¿A quién queremos seguir? ¿A Jesucristo O a nuestros caprichos? ¿A Jesucristo O a las injusticias? ¿A Jesucristo O a la mentira? ¿A Jesucristo O a aquellos Que viven Haciendo el mal? Pues bien Recordemos Las palabras Insistentes De nuestro Obispo Monseñor Mario Moronta El único El verdadero Protector Del Táchira Y de toda Venezuela Es Jesucristo No hay otro En nuestra vida En nuestra historia En este día En este momento El único Que tiene palabras Que permanecen Para nosotros Que me dan vida Que me resucitan De la muerte El único Se llama Jesucristo Pues que el hoy Nos anime Nos conforte También En medio De nuestras dificultades Y que nosotros También Como Jeremías Y como todos Los profetas Podamos ser testigos Del evangelio De la verdad En medio De esta realidad De este mundo Que nos toca vivir Que así sea Amén Y ahora Juntos Con esa alegría Que nos da El Señor Renovamos También Nuestra fe No solo Con los labios No solo De palabras Sino con toda Nuestra vida Con todo Nuestro corazón Decimos juntos Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo En Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde el día De venir a juzgar A vivos Y muertos Creo En el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Los ojos Puestos En Jesús Que inició Y completa Nuestra fe Supliquemos El auxilio Y la bendición De Dios Sobre nuestras necesidades Digamos Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Te pedimos Por todos aquellos Elegidos tuyos A quienes confiaste Un ministerio En la iglesia Para que con valentía Profética Y atención pastoral Anuncien la novedad Incómoda del Evangelio Oremos Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Te pedimos Por quienes deben Vivir y testimoniar Su fe En medio de las dificultades Y contradicciones Para que nada logre Separarlos del amor De Cristo Y encuentren Almas generosas Que apoyen su misión Oremos Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Te pedimos Por las familias Desunidas Y divididas Por motivos Religiosos Que a la luz Del Evangelio Puedas vivir La alegría De la reconciliación Oremos Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Te pedimos Por quienes Aún no han entendido El verdadero sentido De la paz Que Jesús Nos dejó Llénalos De tu fuerza Liberadora Y bendice La iniciativa En favor De la plena realización De tus promesas Oremos Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Te pedimos Por los enfermos Así como Por quienes Deben vivir En la soledad Y el abandono Una condición De exclusión Que la luz Del Espíritu Nos ayude A reconocer Deudores De cada persona Que sufre Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Pidamos Por Venezuela Para que el Señor Nos conceda Caminos De solución A nuestros conflictos Y problemas A través De la paz De la justicia De la solidaridad Del compromiso De todos Oremos Conduce nuestros pasos Hacia ti Señor Padre De infinita misericordia Que quisiste Que tu hijo Sufriese Por la salvación De todos Acoge Benévolo Estas oraciones Que como iglesia Te dirigimos Por Cristo Nuestro Señor Amén Este parivino Señor Se transformará En tu cuerpo En tu cuerpo Y sangre Señor Es nuestro Manja Gracias al sol Y al labrador En el altar Flores de noy Las espigas Las espigas Los racinos Que presentamos Que presentamos A Dios Este parivino Señor Se transformarán En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manja Lo que sembré Lo que sembré Con mi dolor Lo que pedí En mi oración Hoy son frutos Son ofrendas Que presentamos Que presentamos A Dios Este parivino Señor Se transformará En tu cuerpo Y sangre Señor En nuestro Manja Oren hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos Para esta Eucaristía A fin de que A cambio De ofrecerte Lo que tú Nos has dado Podamos recibir De ti Tu misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo El cielo y la tierra Están llenos de tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y reunida Aquí en el domingo Día en que Cristo Ha vencido A muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida Inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario del Valle Moronta Y de todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda Gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por saber que somos hijos De Dios Digamos juntos La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Líbranos Del odio Y de la indiferencia Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Dios es el reino Dios es el poder De la gloria Conciente al Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Como hermanos En Cristo Nos damos El saludo De la paz Ordeno de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quita El pecado Del mundo De nosotros De nosotros Leenk Delice De nosotros Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos preparamos para recibir la comunión, el cuerpo de Cristo. Aquellos que no pueden recibirlo, la Santa Comunión, pueden hacerlo también espiritualmente. Usted que nos escucha a través de la radio, pues esta unión, pidiéndole al Señor unirse a Él siempre, estar junto a Jesucristo. En este momento nos unimos, las personas que están aquí presentes y que pueden acercarse a comulgar, pues nos preparamos y cantamos juntos el canto de comunión. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordar pues las palabras de Jesús que nos comprometen hoy a una vida como cristianos más auténticos, firmes en la fe. En la palabra de hoy no nos puede dejar indiferentes, sino que debemos comprometernos más con Jesucristo. El verdadero cristiano es aquel que opta por seguir a Cristo con todas las consecuencias, con todo lo que implica seguir a Jesucristo. Pero llenos siempre de su alegría, la alegría del Cristo pascual, de Cristo resucitado. Por eso pues que vayamos, volvamos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestro trabajo, a nuestra vida de todos los días, llevando siempre esa paz y esa alegría de Jesucristo y ese compromiso, especialmente con los que más sufren, con nuestros hermanos más necesitados. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Caminando juntos, vamos a salir, y nos despedimos con un breve adiós. Adiós quiere decir, sueña usted con Dios, mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. Vamos siempre en paz. Vamos siempre en paz. Vamos siempre en paz. Si nos falta el sol. Vamos siempre solos. Si nos falta Dios. A Dios quiere decir, váyanse con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. Dios es buen amigo para caminar. Si él viene conmigo, que se pudo andar. Si él viene conmigo, que se pudo andar. A Dios quiere decir, vaya usted con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. No camino solo, porque voy con Dios. Y saludo a todos. Y saludo a todos, con un gran adiós. A Dios quiere decir, váyanse con Dios. Mi corazón se alegra, contigo voy, Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.